Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Hemos llegado ya a la última semana del mes de agosto y bueno, pues vamos a ver cómo está la energía de esa personita especial o atormento, qué piensa, qué siente, si ya quiere regresar, si ya se arrepintió. Vamos a ver cómo está vibrando esta personita especial. Esta lectura es para el signo de Aries, así que si tú eres Aries, Sol, Luna o Ascendente, te invito a quedarte conmigo durante el desarrollo de esta lectura y a que juntos tratemos de encontrar respuesta a esas interrogantes que te preocupan, que te inquietan, que te atormentan. Antes de comenzar, amigo del signo de Aries, te quiero hacer tres anuncios. Voy a tratar de ser breve, de no extenderme tanto. Bueno, el primer anuncio que te quiero realizar es que esta lectura es general y que podría ser que no te aplique al 100%, pero todos los viernes podrás consultar la lectura interactiva de exparejas, donde será tu intuición la que elija una de las tres opciones que te responderá estas ocho preguntas. Segundo anuncio, a partir del primer lunes de septiembre, esta lectura cambia su formato. ¿A qué me refiero? Se extiende. Vamos a hacer una lectura extendida. Vamos a hacer una lectura general de la situación que tú estás viviendo con tu personita especial y además estas ocho preguntas, lo que significa que la lectura de exparejas va a ser extendida. ¿Por qué lo voy a hacer? Lo hago como una muestra de agradecimiento independientemente de las tres lecturas gratuitas que se sortean cada final de mes. Bueno, pues yo creo que en esta vida uno tiene que ser agradecido porque el agradecimiento es el sentimiento que te hace prosperar en esta vida. Nada hay que agrade más al tarot que el ser agradecido. Entonces, bueno, pues yo quiero agradarle a mi creador, que en este caso es Dios en quien yo creo, y también quiero agradecerte a ti por tu compañía, por tus likes, por tus dislikes, por todo el apoyo que le has dado a mi canal de una manera desinteresada. Entonces, ¿cuál es mi forma de agradecértelo? Pues hacer cada vez lecturas que te den más información, que te aclaren más dudas, etc. Ahora, el tercer y último anuncio es que no habrá lecturas personalizadas durante todo el mes de septiembre. Las lecturas personalizadas se retomarán a partir del mes de octubre y únicamente haré lecturas personales durante tres meses, del primero de octubre y hasta el 31 de diciembre. No tengo tiempo para hacerlo. Yo tengo otra actividad que es principal en mi vida, que es mi despacho como abogada. Y esto lo hago porque me gusta, porque es un logro más en mi vida, porque quiero compartirte mi filosofía con respecto al tarot. Quiero que todas aquellas personas que son amantes del tarot conozcan el verdadero sentido de las cartas. Es decir, las cartas no te sentencian. Eres tú quien, con tu poder infinito aunado a tu poder superior, eres capaz de cambiar tu vida. Esto es información, esto es información, únicamente información para tomar decisiones, para tomar acciones. Pero realmente eres tú el creador de tu vida, eres el arquitecto de tu vida. Entonces, bueno, pues me interesa hacerte consciente de ello para que no le entregues el poder a nadie que no seas tú. Tú tienes el poder sobre tu vida. Vamos a comenzar con tu lectura. Ahora yo sé que me extiendo, pero la verdad es que considero necesario el decirte todo esto. Es mi deber decírtelo y no leer por leer. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está tu energía en este momento. Cómo está la energía de mis amigos de Aries en el aquí y en el ahora. Te recuerdo que el tarot Osho Zen, que es el que estamos utilizando para conocer tu energía, no es predictivo. Es un tarot descriptivo, descriptivo. Es decir, describe tus emociones, tus sensaciones, tus angustias, tus alegrías. Todo eso lo describe el Osho Zen. Vamos a ver cómo están vibrando mis amigos de Aries en este momento. ¿Cómo está vibrando su expareja o tormento? Vamos a ver. ¿Tú cómo estás vibrando? Pues mira, tienes la energía de las cargas. La energía de las cargas que en cualquier otro mazo del tarot sería el equivalente al seis espadas. Me habla de que con respecto a esta persona por la que tú estás preguntando, tú has decidido mantenerte alejado. Esto ha sido una decisión muy pensada, muy mental, pero que está alejada de tu corazón. Es decir, tu mente te dice que el lugar en el que te encontrabas, la posición en la que te encontrabas, el seguir insistiendo en rescatar a esta persona no era lo óptimo. Entonces tú como que has tomado cierta distancia, lo has decidido, lo has estado pensando, lo has estado meditando y has decidido tomar distancia. Sin embargo, esa distancia te está pesando, te está pesando. Si tú pudieras ver esta carta, yo no sé qué tan clara se vea al momento de que tú veas tu lectura, pero aquí podemos ver a una persona que lleva sobre sus hombros a otra. Entonces esta persona que está aquí abajo, esta cabecita que tú ves aquí, te estaría representando a ti y tu personita especial sería la persona que estás cargando sobre tus espaldas. ¿De qué me está hablando esto? Tú te has decidido alejar desde el plano mental, pero al mismo tiempo lo piensas todo el tiempo, lo sientes todo el tiempo, lo estás extrañando y estás sufriendo esta lejanía. Entonces, amigo del signo de Aries, yo te invito a soltar un poquito, soltar acuérdate que no significa renunciar ni abandonar. Simple y sencillamente soltar significa dejarnos fluir, dejar de pensar tanto en esa personita especial, porque curiosamente entre más pensamos, más lo alejamos. Si nosotros nos dejamos fluir, si nosotros mantenemos nuestra mente en otro tipo de pensamientos, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentir más ligeros, más livianos, nos vamos a quitar esta carga de la espalda y nuestra energía va a conectar de mejor manera con esa personita especial. Cuando yo le pregunto al tarot cómo está la energía de tu personita especial con respecto a ti, acuérdate que es con respecto a ti, pues esta persona está buscando posibilidades para acercarse a ti. Esta carta es un 2 de bastos, es el equivalente a un 2 de bastos, aunque en el tarot de los Shosen recibe el nombre de la carta de las posibilidades. Eso me habla de que esta persona no ha dado por cerrado este capítulo en su vida, quiere encontrar la forma, quiere encontrar la manera de poder llegar a ti, de poder crear algo nuevo, porque pues esta es una energía de fuego y la energía de fuego tiene que ver con acción. Entonces esta persona quiere accionar con respecto a ti y está buscando las posibilidades de hacerlo. Así que me parece que tiene una energía positiva, pero tú sí tienes que cambiar esta energía. Esta energía no es buena si queremos que realmente esta persona regrese a nosotros, tenemos que vibrar con una energía más alta y no con tristeza, como lo estamos haciendo ahorita. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Te invito ahora sí a cerrar tus ojos, a no cruzar tus brazos, a no cruzar tus piernas, a ver a esa personita especial, a mirarla a los ojos y preguntarle, qué piensas con respecto a mí, qué sientes con respecto a mí, qué estás haciendo con respecto a mí. Y finalmente, preguntarle al universo si existen posibilidades de una reconciliación. Vamos a empezar. Acuérdate, yo no saco cartas en orden, yo las saco de arriba, de abajo, de en medio, de donde sea, porque es el mensaje que te tengo que dar y creo que ya por lo que va hasta ahorita estoy viendo una lectura muy bonita. Una energía bonita, claro que sí, una lectura bonita. Vamos a sacar de una vez tu consejo de Lenormand, cómo nos cierra esta lectura. Vamos a ver, cómo nos cierra la lectura Lenormand para el signo de Aries. Y vamos a sacar de una vez tu consejo de los ángeles del romance. Vamos a ver. Vamos a voltear. Uy, qué bonitas cartas tienes. O sea, realmente, si las hubiera volteado y las hubiera sacado viéndolas, no hubiera elegido cartas tan bonitas como las que te salieron. Vamos a comenzar con tu lectura, amigo del signo de Aries. Mira, cuando yo le pregunto al tarot sobre tu personita especial, qué está pensando con respecto a ti y si está pensando en ti, pues sí, evidentemente está pensando en ti. Esta persona me parece que está convenciéndose o está equilibrando sus emociones y sus pensamientos y se ha dado cuenta de que en algún momento actuó de una manera que no fue la correcta contigo. Se portó injusto, no te trató con la generosidad que tú tendrías que haber recibido. Pero en este momento creo que se está siendo consciente de ello. Está teniendo equilibrio mental, está teniendo equilibrio emocional y eso le hace darse cuenta de lo mal que se ha portado contigo y querer resarcirte. O sea, resarcirte es querer darte aquello que no te dio tratarte con la generosidad con la que no te trató anteriormente. Entonces, de que piensa en ti, piensa en ti, porque además has de saber que la justicia tiene una espada en sus manos. En este mazo del tarot no tiene una espada, tiene tan solo la balanza y tiene el libro, pero en cualquier otro mazo del tarot la justicia tiene una espada en sus manos. Entonces, la espada es la espada de la verdad, la espada de la justicia y esta persona quiere tratarte como tú te lo mereces. Además, el hecho de que tengamos la balanza nos habla de tratarte con equilibrio y con equidad. Ahora, cuando yo pregunto qué es lo que esta personita está sintiendo con respecto a ti en este momento, pues nos sale una carta que si bien es cierto no es tan romántica, nos habla de un trabajo interior muy fuerte. Estamos hablando del ocho de oros. El ocho de oros es una carta que nos habla de un trabajo, pero de un trabajo interior muy minucioso, muy fuerte, que está realizando esta persona con respecto a ti, con respecto a tu relación, en la que se está haciendo consciente de qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, los pros y los contras de la relación, de tal forma que está en un momento de análisis. Tal vez esta persona en este momento ni siquiera tenga claridad con respecto a lo que siente con respecto a ti, pero en una semana podríamos ver qué resultados arrojó esta carta del ocho de oros, que nos habla de un trabajo interior que está haciendo para saber exactamente qué es lo que siente. ¿Cómo se está comportando contigo en este momento? Bueno, pues mira, tenemos la carta del cuatro de copas. Si tú puedes ver esta carta, te vas a poder percatar que aquí vemos un hombre que está tal vez en una taberna, tiene tres copas al frente, otra que le vienen a ofrecer, pero este hombre está cabizbajo, este hombre está aburrido, no pone atención ni en las copas que están aquí ni en la que está aquí enfrente. Sin embargo, si en una carta me salen copas, yo te puedo decir que aquí hay emociones y aquí hay sentimientos. Esta persona, ¿cómo se está portando contigo? Pues tal vez está indiferente, tal vez no te muestra esas emociones, no te muestra esos sentimientos, porque como que cayeron en un momento de tedio, como que cayeron en un momento de aburrimiento, sin embargo los sentimientos existen. Entonces aquí hay que hacer que vuelva a surgir esa chispa, esa llama en los sentimientos, para que se vuelvan a reactivar. Los sentimientos los tiene, pero en este momento tal vez tú lo estás viendo indiferente, lo estás viendo distante, porque está en un momento en el que no es capaz de expresar sus emociones específicamente con respecto a ti. ¿Cómo va a actuar con respecto a ti en un futuro cercano? Fíjate que tienes una carta bien bonita y bien positiva, porque siempre que hablamos de exparejas y queremos saber si esa expareja regresa o no a nuestra vida, el carro es una garantía de que esta persona regrese, el carro es el regreso de esa persona, de nuestro pasado, de nuestra vida, después de haberse dado cuenta de que no se portó bien, ya lo estábamos viendo ahorita, ahorita se está dando cuenta de ello, de que no se ha portado bien, el carro no lo confirma. En un futuro, después de darse cuenta de que no se portó bien contigo, regresa a ti con el ánimo de ofrecerte incluso una disculpa. Entonces aquí esta carta, yo te puedo decir, si no regresa esta semana, esta persona sí regresa, sí regresa porque tienes aquí la carta del carro, y el carro es el regreso de esa personita especial a nuestra vida, aunque puede tardar un poquito. ¿Por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo? Tienes la carta del 7 de copas. A mí me habla de que esta persona, junto con esta carta, en este momento puede estar teniendo muchas más opciones en su vida, opciones emocionales, opciones de relación. Pero me parece que lo que va a hacer que finalmente esta persona regrese a su vida es comprender, comprender que ninguna de esas opciones que se le estaba presentando, que estuvo conociendo, que estuvo viviendo, le llena esas emociones. Me parece que eres tú la persona que es capaz de aterrizar esas copas, de hacer que haya un sentimiento fuerte, que haya un sentimiento concreto. Entonces ese es el motivo por el que va a regresar a ti. ¿Por qué en este momento no está contigo? Pues mira, tiene la carta de la Rueda de la Fortuna, y la carta de la Rueda de la Fortuna nos habla de avances, pero está en una posición de impedimentos, lo que significa que en este momento esta persona está estancada. Sí está buscando posibilidades, como nos lo había dicho el tarot de los Shosén, pero todavía no las encuentra. Está buscando apenas esas posibilidades. Esta situación va a avanzar, pero de momento está un poquito paralizada. Entonces hay que dar tiempo a que sea el destino el que acomode todas las piezas del puzzle y se arme este rompecabezas, pero también tú ayuda a girar esta Rueda de la Fortuna. El destino, porque me parece que tu relación es por destino, porque aquí tenemos dos cartas que me hablan de que tu relación podría ser por destino. Tenemos la justicia y tenemos la Rueda de la Fortuna, y en algún momento el universo, el destino, tu poder superior va a conspirar para que todo se solucione. Pero de momento está todo muy paralizado. Entonces, la Rueda de la Fortuna, si bien es cierto, nos habla de una cuestión kármica, también te invita a ti a hacer cambios en tu vida. Haz cambios en tu vida que te conviertan en tu mejor versión. Evoluciona, porque este es un arcano mayor y es un consejo para ti. Evoluciona, avanza, conviértete en tu mejor versión. Déjate fluir. Era el mismo consejo que yo te daba al principio, para que todo comience a darse de una manera como tú lo quieres. Entonces, ¿qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti? Pues mira, yo te diría, por las cartas que aparecen aquí, hay un deseo de avanzar, hay un deseo de resarcirte, en aquello en que te pudo haber lastimado, hay emociones, hay ilusión, pero no tiene claro cómo hacerlo. Está buscando posibilidades, ¿acuerda? Está buscando posibilidades, pero todavía no las encuentra. Entonces, se siente paralizado, se siente bloqueado, no sabe cómo avanzar, pero pronto encontrará la manera de avanzar. ¿Habría reconciliación esta semana? Pues mira, tienes la carta del paje de bastos, y el paje de bastos me habla, si no de una reconciliación, porque la reconciliación me parece que viene en un futuro cercano, no precisamente en esta semana, si nos habla de retomar el contacto. El paje de bastos me habla de una energía que comienza, es un inicio, pero aparte es comunicación, todos los pajes es comunicación. Entonces, que no te extrañe que muy pronto, de la nada te llegue un mensaje, por WhatsApp, por correo electrónico, por como sea, pero te va a llegar un mensaje pronto, y ese mensaje va a ser como que la chispita, la chispita, como que el inicio, para que se encienda esa llama de nueva cuenta, y se pueda dar una reconciliación en un futuro. ¿Cómo nos cierra Lenormand las cartas? Bueno, mira, yo te dije, esta persona en ese momento tiene sentimientos, aunque no te los muestre, y va a regresar, porque sí va a regresar, pero mira, cuando Lenormand nos cierra, nos sale la carta del oso, y la carta del oso me habla de un amor fuerte, de un amor protector, de un amor muy grande que tiene esta persona por ti. Entonces, bueno, aquí hay sentimientos, esos sentimientos son fuertes, son profundos, y son reales. ¿Y cuál es el consejo que te dan los ángeles del romance? Dicen que expreses tu amor. Nunca te sientas avergonzado de expresar tu amor, si es que ya lo hiciste en algún momento, y esta personita te rechazó, no te sientas avergonzado, no hay nada más limpio, ni nada más hermoso que el amor. Pero, bueno, pues, expresa tu amor en el momento correcto, y con la persona adecuada. Si esta persona, por el momento, se está mostrando indiferente, dale tiempo a que sus emociones maduren, a que avancen, y a que sea él o ella quien de manera espontánea regrese a tu vida para evitar que te vaya a tratar mal por alguna situación. Te mando un abrazo, te recuerdo suscribirte a mi canal, me daría muchísimo gusto que me ayudaras a llegar a los 100,000 suscriptores. Te recuerdo que no habrá lecturas personalizadas en septiembre, que únicamente haré lecturas del 1 de octubre al 31 de diciembre, y el 31 de diciembre me despido de las lecturas personalizadas porque no tengo el tiempo para hacerlas. Muchísimas gracias.